La jornada de este miércoles en los mercados tiene dos nombres propios claramente, por un lado Shell y por otro lado la británica BG. La primera ha anunciado la compra de la segunda en la que según los expertos es una de las más importantes operaciones empresariales de este tipo en la historia. Esta operación ha propiciado las subidas en el sector petrolero Repsol, ha arrancado el día como el mejor valor del IBEX y ahora mismo registra alzas importantes. También sube en Reino Unido BP y es que dicen los analistas que las caídas en el precio del petróleo han llevado a que dentro del sector se formen dos grupos. Por un lado las empresas que quedan como cazadoras y por otro lado las que se han convertido en empresas después de que las caídas en el precio del crudo hayan hecho que sus acciones hayan descendido mucho. Por lo tanto, comentan los expertos de CMC Markets, estamos en un momento ideal en el sector para ir de compras y podríamos ver más movimientos de consolidación. Terminamos este comentario con la recomendación del famoso inversor Mark Mobius que dice que precisamente porque a nadie le gusta ahora mismo, las materias primas son una opción de inversión muy interesante y en concreto el petróleo. Gracias por ver el video.